Atención, bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. El CNE de Venezuela entregó las actas de las elecciones presidenciales al Tribunal Supremo. Pidieron al máximo tribunal certificar el proceso tras denuncias de fraude de la oposición. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, entregó ante el máximo tribunal de Venezuela las actas de la elección presidencial en la que resultó reelecto Nicolás Maduro, quien pidió certificar el proceso tras denuncias de fraude de la oposición. Se consigna todo lo solicitado por el máximo tribunal de la república, dijo Amoroso en la audiencia. El CNE venezolano fue duramente cuestionado por situar como reelecto a Nicolás Maduro sin antes publicar los boletines y actas que avalaran su reelección. El Mundo y María Corina Machado afirmaron que la oposición obtuvo un 67% de los votos frente al 30% de Maduro. Asimismo, hicieron un llamado a las fuerzas militares para que se unan al respaldo y a la voluntad del pueblo venezolano. Hago un llamado urgente a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales para que actúen con integridad y en defensa de la voluntad popular. Es crucial que se mantengan al margen de las elecciones represivas orquestadas por el régimen y respeten el resultado de las elecciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar acá y sigamos con más información. También importante destacar que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro hoy aseguró que va a romper con la red social WhatsApp. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat. ¿Ustedes me entienden? Sí. Es necesario hacerlo. Dile no a WhatsApp. No a WhatsApp. Fuera WhatsApp de Venezuela. Bien, Fernández, dicho y hecho, decía por una parte esto el presidente Maduro y por la otra el propio Ministerio de Comunicación, pues eliminó el chat de WhatsApp que había con los corresponsales internacionales y abrió otro en Telegram. También comentar que pues también el presidente Maduro se había comprometido a consignar las actas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno y también del polo patriótico, porque recordemos que no solamente están las actas del Consejo Nacional Electoral, sino también la de los partidos que tienen sus testigos en cada centro de votación y mesa electoral. Se había comprometido a llevarlos, a presentarlos ante el Poder Judicial. Así que pues lo que tuvimos la oportunidad le preguntamos sobre ese tema, Fernando. Así es, esa pregunta muy puntual y muy a tiempo de mi querido Osmari. Te dice al final que las tiene todas, pero pues ¿por qué las tendría él, no? Porque él dice, las tengo todas, pero ¿por qué las tendría él? Se supone que las tuviera el CNE, ¿no? Digo no, a lo mejor no supo expresarse, ¿verdad? Pero me llamó la atención que dice, las tengo todas. Ah, caray, pues compártalas. Mario, hace unos minutos también se pronunciaba el fiscal general Targuián Saab notificando la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González, porque ambos en un comunicado que divulgaron horas antes por redes sociales señalaban y pedían a los policías y militares que cesaran la represión y hacían un llamado a esos efectivos de seguridad para que se pusieran del lado del pueblo y que se alejaran de la línea de Nicolás Maduro que consideran es violatoria de los derechos humanos. Pues bien, luego de este comunicado se pronuncia el fiscal para notificar que se abre una investigación contra María Corina Machado y Edmundo González acusándolos de varios delitos. Dice el fiscal que cometieron usurpación de funciones, instigación para delinquir, conspiración, llamado a la rebelión, porque considera que con esas palabras de María Corina Machado y Edmundo González de pedir a los efectivos de seguridad, policías y militares que se hacen la represión, según el fiscal están instigando a esos efectivos de seguridad a una rebelión y también asegura el fiscal general que en ese comunicado se refieren a Edmundo González como presidente electo y aseguran que esto está al margen de la ley, dice el fiscal, porque el presidente electo es Nicolás Maduro que ya fue proclamado de esa manera por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, debo decir primero que desde Santiago, Chile, a donde viajó para reunirse con su homólogo Gabriel Boric, ahí los ven ustedes dos en pantalla, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró su llamado al diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición para defender la transparencia y los resultados de las elecciones presidenciales Desde el Palacio de la Moneda, en la capital chilena, Lula habló de las motivaciones detrás de la iniciativa que impulsa junto a los presidentes de México y Colombia. Hablé de las iniciativas que he emprendido con Gustavo Petro y López Obrador en el proceso político de Venezuela. El respeto por la soberanía popular es lo que los mueve para defender la transparencia y resultados. El compromiso con la paz es el que nos lleva a conclamar las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición. Después de haber visto la voluntad del pueblo venezolano en las urnas, Maduro y sus representantes han recurrido a la represión, incluyendo detenciones arbitrarias, vandalismo de oficinas de la oposición y violencia contra aquellos que exigen pacíficamente que sus votos sean respetados y sus voces escuchadas. Estos actos son inaceptables y demuestran la seguridad de Maduro en el miedo para aferrarse al poder. Planeamos remitir estos asuntos a derechos humanos de la ONU, pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que garantice el seguimiento e instar a la comunidad internacional a unirse a nosotros para rechazar enérgicamente esta violencia y represión. Ese fue el mensaje de Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, pronunciándose este fin de semana. Recuerden que el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, en un comunicado, y esto hay que ponerle atención a lo que dijo, no reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Lo que dijo es que los resultados que analizó Estados Unidos muestran que Edmundo González le ganó por amplio margen a Nicolás Maduro y que esas actas deben ser presentadas, como ha estado exigiendo un número de figuras a nivel internacional. Precisamente, el Washington Post, en un análisis que hizo de las actas, dice que con el 80% de las actas a las que pudo tener acceso físico, que pudo revisar y comprobar que se trataba de material electoral válido y que pudo constatar que se trataban de votos que fueron presentados por los venezolanos, el margen es lo que se ha mencionado hasta ahora de un 66% aproximado para González y un 30% para Nicolás Maduro. Eso es con el 80%. El análisis dice que aún si con el 20% restante todos los votos fueran para Nicolás Maduro, matemáticamente no podría ganarle al candidato opositor. Bueno, al final de cuentas, el mundo democrático, digamoslo así, está diciendo algo que es absolutamente sencillo y poderoso y la única salida posible, que es que se entreguen todas las actas, que se verifiquen los resultados y que se reconozca a quién ganó. Si eso ocurre como se espera, como se exige, hay un clamor mundial en este sentido, ¿se requiere una salida política? ¿Se requiere otorgarle a Maduro un puente de salida? ¿O qué piensas? Creo que se requiere una transición pacífica que ponga cese a esta crispación que vive consumiendo la paz de los venezolanos. Si algo anhelan los venezolanos es, primero, el reencuentro con la familia. Venezuela está fracturada. La mitad del país está afuera. Los abuelos que no ven a sus nietos, las madres que extrañan a sus hijos, los hijos que le mandan la remesa a la familia, y ahorita las remesas no son en dólares ni en euros, son en oraciones, porque le piden a Dios que haga posible, que haga efectiva la victoria del mundo. Edmundo y María Corina han prometido una transición pacífica, conforme a la cual se levanten de sus cenizas las instituciones que fueron devastadas por Nicolás Maduro. Habrá justicia, pero en el marco del debido proceso. No habrá linchamiento, no habrá persecución política. Se le ha dicho a Maduro que él y quienes tienen cuentas pendientes con la justicia podrán ventilar sus responsabilidades en el marco del debido proceso, no como lo han hecho ellos. Ellos en estos momentos temen, los une el miedo. El miedo porque se ven en una cárcel. El miedo porque saben que han cometido delitos de crímenes de lesa humanidad. Y los une el delito porque son corresponsables. Ellos no los unen ninguna ideología. Ellos no los unen ningún plan programático. No, no, esto no es un amasijo retorcido de populismo diabólico. Por lo tanto, para que Venezuela recupere la paz, hay que hacer algunos sacrificios sin que eso signifique impunidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!